A ver quién es mi amor. Mi papá, mi mamá, y yo, y mi hija 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 y mi hija. ¡Muy bien, Valentina! ¡Qué bonito! Ha presentado a su familia. ¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, yo se nos presento a su linda familia César Luis Y ahora Valentina Ahora Evaluna, Evaluna Con las dos pequeñitas Evaluna, su linda familia Muy bien, pequeñitos Así, cada pequeñito está mostrando su corazón Y dentro del corazón Su linda familia Para personal social Muy bien, ¿quién más? Vamos a ver Ha completado su familia Ya estamos entonces Completando en personal social El tema de la familia Mi familia Muy bien Está animado Ok